Se conoció esta tarde una información que da cuenta que la escuela 2, la que ustedes saben que está ubicada en la calle Güemes, entre Mitre y Álvaro Barros de Viedma, se le ha quitado el medidor de gas, esto lo hizo la empresa Camusi, que extrajo el medidor dejando a todo el establecimiento sin ese importante suministro de gas. De acuerdo a lo que dejaron trascender, allegados a la empresa, indican que se habría realizado una prueba de hermiticidad y que allí se detectaron pérdidas. Desde la escuela no informaron demasiado, salvo que la suspensión de clases es hasta nuevo aviso, ni tampoco se dijo si podrían volver a la virtualidad. Por estas horas es un tema que se analiza, o en todo caso también, y habría cuenta de las temperaturas de estos días, la posibilidad de utilizar un sistema de calefacción a base de electricidad. Lo cierto, lo concreto, es que, repito, la escuela 2, que está en la calle Güemes, entre Álvaro Barros y Mitre, de la ciudad de Viedma, y que tiene alrededor de 600 alumnos, no dictará clases hasta nuevo aviso porque la empresa Camusi le sacó el medidor de gas. Acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027, o encontrarnos en Facebook como Saocor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.